¡Hola! Me acaba de llegar el accesorio para hacer macarrones de la Chefsense, así que me pongo con ello. Como veis, lo primero que hacemos es poner la harina en un bol y además añadimos el agua, la sal y el aceite de oliva virgen extra. Me ha quedado un pelín húmeda, así que igual con 75 mililitros de agua sería suficiente. Lo que sí es importante es que la harina sea 0,0 porque la pasta fresca queda mucho mejor. Bueno, ahora lo mezclamos todo bien. No hay que amasar, simplemente formar una bola compacta mientras enharinamos la encimera y en dos o tres minutos ya podemos retirar. Amasamos para asegurarnos de que los ingredientes han quedado bien integrados. formamos una bola, la envolvemos con papel film y la metemos en la nevera y la vamos a dejar media horita. Mientras, vamos a colocar el accesorio para hacer los macarrones y para cortarlos. Y pasada media hora, retiramos la pasta. Hacemos un churro para introducirla y empezamos a hacer los macarrones. Vamos a enharinar un poco para que no se peguen entre ellos y ya veis que van saliendo. Si os queda más seca, la podéis ir cortando directamente. Yo los dejo un poco más largos y hago un corte posterior. Enharinamos bien. Y reservamos. Vamos ya con la salsa. Ponemos una sartén al fuego, un buen chorro de aceite. Y añadimos una cabeza de ajos laminados. En láminas de un par de milímetros más o menos. Añadimos también las guindillas. Y les damos un meneo, lo dejamos a fuego lento. Y antes de que empiece a coger color, añadimos los tomates. Que como veis están cortados por la mitad. Salpimentamos. Salteamos. Y dos o tres minutos después ya podemos añadir la pasta. Como es fresca, se hará enseguida. No saltéis mucho para que la pasta no se pegue entre ella. Ahora podríais añadir agua. Y o para que quede más sabroso, añado caldo de ave. Y ya veréis que se irá soltando en cuanto añadáis el caldo. Y esto lo dejamos a fuego medio, removiendo casi constantemente hasta que la pasta esté lista. Y en ese momento añadimos perejil, cilantro, albahaca y orégano. Y así tenemos un punto de frescor importante. Removemos. Y ya podemos servir. Bueno, vaya trabajando para unos macarrones. Siempre vale la pena a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahora ya sabemos cómo se hacen los macarrones. Vamos a probar. Recuerda la pasta fresca, como no. La salsa está rica. Podéis hacerla con macarrones secos. No están harinosos. Los he probado a mitad camino, es decir, cuando no se habían cocido del todo. Al final habrán estado unos 12 minutos. No es como los fideos que se hacen enseguida, en segundos. No han mantenido la forma, como podéis ver. Se me han deshecho un poco. Ya os digo que creo que la razón fundamental es que he hecho una mezcla demasiado húmeda. Tendría que haber utilizado menos agua y así consigues un resultado más auténtico o también dejarlo secar. En todo caso ha sido interesante, ¿no? Espero que vaya bien. Hasta luego.